Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ser lindo gatito y estamos aquí en un nuevo capítulo de My Talking Ángela. Y hoy comenzamos con los bailes aquí en My Talking Ángela. ¡Vamos a bailar, chicos! Tenemos que ayudar a Ángela a completar su baile y para ello debemos de seguir las instrucciones, ¡tenemos que seguir a esa mano! ¡Vaya, parece que Ángela lo está haciendo bastante bien! ¡Vamos hacia abajo, Ángela! ¡Me ha encantado ser un nuevo pase de baile! ¡Bien, Ángela! ¡Eso es! ¡Ahora se está acercando la cámara! ¡Bien, abajo, Ángela! ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Con la mano! ¡Vamos, Ángela, mueve el cuerpo! ¡Ahora, acabamos! ¡Sí! ¡Ese salto final ha estado genial! ¡Lo has hecho estupendo, Ángela! ¡Bien, parece que hemos subido de nivel! ¡Lo hemos hecho bastante bien! ¡Y hemos alcanzado el nivel 2 de bailes! ¡Ahora vemos que ya Ángela está en su casa y está desayunando! ¡Se va a comer unas buenas manzanas! ¡Vamos a comprar comida, chicos! ¡Tenemos zumo de naranja para desayunar! ¡Toma, Ángela! ¡Un zumito! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ángela tiene que ir a hacer sus necesidades! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Tópate, Ángela! ¡Tópate! ¡Y ahora vamos a la bañera! ¡Que Ángela está hecho un asco! ¡Tenemos este jabón que parece un ovni! ¡Es un platillo volante! ¡Tenemos que pasarle el ovni por la cabeza de Ángela! ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Han salido burbujas! ¡Burbujas púrpuras! ¡Son bellas! ¡Vamos a pasar la esponja, chicos! ¡Y ahora es hora de aclarar a Ángela! ¡Qué guapo! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Parece que tenemos nuevas animaciones con los baños de Ángela! ¡Esto es una novedad que no estaba antes en Tanking Ángela 1! ¡Ahora vamos allá a darle los dientes a Ángela! ¡Qué asco! ¡Como había comido tantas manzanas! ¡Fijaos cómo se les han quedado los dientes! ¡Vamos a lavarle bien los dientes, chicos! ¡Es muy importante! ¡Hay que cuidar la salud de la gatita! ¡Le pasamos bien el cepillo! ¡Como vemos es un cepillo eléctrico! ¡Hasta en eso han mejorado! ¡Vaya! ¡Parece que Ángela ya ha hecho sus cuidados! ¡Y ahora tenemos que cepillarla, chicos! ¡Le peinamos la cola, le peinamos las manos, que también los gatitos tienen pelo! ¡Y también le vamos a peinar la cabeza! ¡Le peinamos el cabello! ¡Y ha quedado bastante guapa! ¡Es hora de maquillar a Ángela, chicos! ¡Ya sabéis que hoy tendrá también una cita con Tom! ¡Así que vamos a cambiar de look! ¡Le voy a poner un look un poco diferente al que le había puesto ayer! ¡Le ponemos las pestañas así de este color! ¡Y ahora le ponemos la sombra de ojos! ¡Se la ponemos rosa! ¡Bien! ¡Le ponemos la sombra de ojos! ¡Ahora le ponemos la raya del ojo! ¡Uy, qué guapa, Ángela! ¡Y ahora le pasamos el pintalabios! ¡Ah, no, el colorete! ¡El colorete primero! ¡Pero no le vamos a poner mucho, chicos! ¡No la vamos a pintar como una porca! ¡La pintamos un poco solo! ¡Y ahora le ponemos el pintalabios! ¡Rojo! ¡Que le queda estupendo! ¡Yo creo que ha quedado fantástica! ¡¿Qué os parece, chicos?! ¡Y ahora como detalle final! ¡Le ponemos estos diamantes en los ojos! ¡¿Qué os parece?! ¡Ha quedado bastante chula! ¡Y ahora también le podemos cambiar el look de peinado! ¡Así de esta manera conseguiremos el look cuando Ángela estaba haciendo los bailes! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos esta falda! ¡Que le queda bastante bien! ¡Luego tenemos el pijama! ¡El pijama del conejo! ¡La camiseta de corazón! ¡Que a mí me gusta bastante! ¡Y esta falda no está nada mal! ¡Le queda bastante bien! ¡Con la boina yo creo que le queda muy bien! ¡Y ahora, chicos! ¡Vamos de viaje! ¡Vamos a ver si podemos hacer los viajes! ¡No! ¡No tenemos para viajes! ¡No tenemos, chicos! ¡Parece que Ángela quiere descansar un poco! ¡¿Quieres dormir una siesta, Ángela?! ¡Se ha echado a dormir! ¡Vemos que al lado duerme con Suga! ¡Fijaos! ¡La mascota de Talking Toon! ¡Es una embuada de Suga! ¡Y duerme con ella toda la noche! ¡Es un bonito detalle! ¡Bien, chicos! ¡Ya sabéis que Ángela en este juego es cocinera! ¡Así que podemos hacer numerosos pasteles y comidas! ¡Ahora voy a partir esta guindilla! ¡Y la vamos a echar aquí para hacer una magdalena de guindillas! ¡Madre mía! ¡Esto va a picar un poco! ¡Esta magdalena no me gusta nada, chicos! ¡Yo no sé si ella va a gustar a Ángela! ¡Vamos a mirar! ¡La magdalena ya está subiendo, chicos! ¡La tengo en el horno! ¡La estoy sacando! ¡Y ahora le vamos a poner la forma de la magdalena! ¡La vamos a pintar! ¡La voy a pintar de verde, chicos! Así le ponemos el colorante por encima El colorante que al final va encima del merengue Y aquí ponemos estas pepitas de azúcar por encima Que quedan bastante bien ¡Guau! ¡Eso es un bufi gigante! ¡Se lo va a comer Ángela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se llevaba guindilla! ¡Vaya! ¡Parece que hemos subido de nivel! ¡Estamos en el nivel 3, chicos! ¡Hemos alcanzado el nivel 3! ¡Vaya! ¡Tenemos un nuevo pijama! ¡Nos han dado un pijama genial! ¡Ahora Ángela tiene un pañuelo en el cuello! ¿Os habéis fijado? ¡Vamos a ver si podemos hacer más viajes, chicos! ¡A ver si ahora me deja! ¡No! ¡No puedo hacer más viajes! Ángela no quería ir al baño ¡Vamos a ver si ahora quiere bañarse! ¡Vaya está haciendo pompas de jabón! ¡Vamos a pasar un agua, chicos! ¡Vamos a pasar un poquito de jabón! ¡Y la bañamos de nuevo! ¡Ángela es muy limpia! ¡Genial, Ángela! ¡Estás estupenda! ¡Pero no te eches mucha agua! ¡Que se te va a quitar el maquillaje! ¡Y me ha costado bastante ponértelo! ¡La peinamos! ¡Y le pasamos también el cepillo para quitarle los pelos! ¡Vaya! ¡Y aquí tenemos manzanas! ¡Vamos a comer un zumo y una manzana! ¡Y hemos conseguido otra vez subir de nivel! ¡Genial! ¡Ay! ¡Unas atarias! ¡Qué asco, Ángela! ¡Te has tirado un derunto! ¡Eso no se hace! ¡Chicos! ¡Hemos terminado el día con Ángela! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si os ha gustado, deja tu like! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y nos vemos aquí! ¡En MyTarkinÁngela! ¡En nuevos capítulos! ¡Y también en MyTarkinToFence! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! ¡Suscríbete!